A mí me pongo mi ropa fea de Pokémon espalda, digo espalda, púlpura. No mames, en culera, ¿por qué no pusieron? Nos ponemos... Mataron del juego la temporada de la burra de Terak, o del desierto, no sé qué, ¿verdad? Nos estábamos en un evento de un gorro y ya. De unos guantes. Y así toda la temporada vamos abajo. Está bien, sí. A ver si el piranita... Saniego, ah, se fue en medio abajo de Saniego. Ese güey no pudo ni poner su nombre, Santiago, sí. ¿Qué esperan? Acá, él no pudo. Amigo, ya déjalo, ya lo mataste. Tebas, Goku, dos. Alá, el equipo de abajo todos, poción. Pongan unos bots ya de una vez. No, mames, no moho. Jacky es Jesse, amigo, no. Decí. ¿Qué es BOT? Amigo, Jesse es BOT, WTF. Me hubieran puesto al... ¿También? ¿Cómo se llama al perro? ¿Sabes, amigo? Ah, sí, sí, es también. Que le pongan en Ski. ¿Qué es BOT? ¿Qué es BOT? Ah, es que ese también... Porque es como temática de invierno, amigo. ¿Qué es BOT? ¿Qué es BOT? ¿Qué es BOT? ¿Qué es BOT? ¿Vamos, amigo? ¿Quién nos lo ganan? Ese güey es bien volviendo. ¿Te lo ganas? ¿Te lo ganas? ¿Te lo ganas? Ah, amigo, el objeto está ahí, pues, roto. ¿Anotamos? 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 ¿Anotamos, pendejo? ¡Feliz Navidad! ¡Pendejo! 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 ¡Ah, qué onda que se devolvió! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Que nulo rolos! ¡Nooo! ¡Oh, mam! ¡No! ¡Hacen suena! Ahora sí es navideño el pedo. ¿Te lo han puesto gorrito o algo? No sé cómo es. Joder, ya te pusieron un Pokémon de hielo. Ya déjalo. ¡Vivo! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Hola! ¡No muero, amigo! ¡Pero mátalo! Bueno, anota, anota, anota. Ese... El jungla no se había... No ha matado al de en medio. O sea, el primerito que te damos... Un montón de niveles. ¡Wow! ¿Qué pasó, Egotty? A ver, aguantas un poco porque estoy farmeando... Le estoy robando el jungla. O sea... Amigo, yo me estoy robando lo de nuestra propia línea. Los dos junglas que dijeron que iban a ir jungla... Están en la parte de arriba, o sea... ¡Buenísimo! Pues eso ya se me se robó al Nine Tails en medio. ¡Wow! Pues el Sebas Goku y el... Santiago. Santiago... Yo se lo voy a quitar. ¡Amigo, yo! ¡Amigo, yo! ¡Ada! ¡Buena! De nada, amigo. Ahí vienes, güey. ¡Amigo! ¡Amigo! Pero, ¿por qué no te vas? Lo que haces de matar... Güey, cuidado, que te van a matar los ositos. ¡Feliz Navi! Vamos a repartir vergasos. Lo mato, lo mato. ¡Adiós! Como tú dije... Ahí está. ¡Buena! Eh... Deja a Santiago. ¿Y también? No... Si era Santiago, era el Goku. El Goku, amigo mío. Vamos arriba, mira. Vamos a fastidiar. Vamos a defender... ¡Jajaja! ¡No! ¡Buena! Ok. Ese güey explotó. Ese güey se había cambiado de línea. Porque estábamos abajo y venimos a caerle el... ¡Navida! ¡Este me está ignorando! ¡Ah! ¡Le vale ahora! ¿Me está haciendo super eficaz? ¡Mentí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se duerme! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Se muero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tío! ¡Ya! Es que ya tenía mucha... ¡Había durado mucho tiempo! Ese güey piensa que va a matar, ¿eh? Joder, no. Podemos estar en un lado. Sí. Pero... Quiero romper acá, amigo. ¡Tío! No me muerto ni una vez. ¿Por qué tardó tanto en Spawnear? Jajaja. Mira, ya puedo anotar acá. ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Viene! Vuelto abajo, ¿eh? Porque me da miedo. No me va a matar. No voy pa' arriba. Güey. ¿Por qué respawnean a cada segundo? ¡Ay, holy shit! Ah, pues no fue anotar. Nomás te mató y se fue. Sí. Tenía... Mucho odio. Ah, amigo, defiende. Quiero anotar. Bueno, ya no tengo puntos. Ya no. Ya no quiero anotar. ¡Wey! ¡Adiós! No mames, se fue. ¿Cómo se oye? Sí, señor. Ah, no fue sujeta, ¿eh? No, estamos como un vaso, ¿eh? Pero anotamos ahí. Lo miras, ¿eh? ¡No! ¡Gancele! Vale, porque apuntó a otro lugar que no... Anotó dos. Vamos por el Rotom. Amigo Rotoplas. A ver, ¿a ver si garon de otro de Rotom? ¿Entiendes? Bueno, es que ya estás acostumbrado al porquemón escarlata que está mini así. ¿Así siempre ha estado? Sí. Ajá. Era un dot. ¿Calín? No, me muero. Güey, ya muévete. Errotante. A la verdad, ¿no vamos? ¿Vamos a la verdad? Sí, estoy muerto. Joder. Increíble. Sebastián Goku. Pues voy a ir con el Pupitar porque se lo van a reculir. Ya. No, no, no. No, no, no. Ah, ahí va. Tu pedo. Es que desde aquí va a ser... Ah, no, el greninio está abajo. Bien. ¿Qué? ¿Me burló? Hola. Wow. Literalmente wow. Espérate, les van a llegar dos. Voy contigo. No puede ser que de un lado para el otro y no haga nada. Mué. No se muere, dije. Muérete, por favor. Ahí está. Ahora sí. Voy a ir a anotar arriba. Yo voy en medio. Mientras que se carga mi ulti y desde esa base puedo alcanzarlo en medio. Nada, se fue. Y no se rompe esta mierda porque el Pupo 60 y po. Feliz Navidad. Tu, tu, tu. Feliz Navidad. Güey, ven aquí. Yo pudo básico. Feliz Navidad. Prospero año y... Sí, nada. Bueno. Bueno, güey. Ah, yo voy abajo. Ah, yo voy abajo. No, 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 no. No, no, no. Buena Ninthales. Ahí te mueres, te mueres. Ahí está algo, amigo. Ya está algo, amigo. Ya está, amigo. Ah, ya viene el ruto acá. Ignora el pendejo ese. Mejor anota. Ah, estoy anotate. Te voy un poquito. Otras nada. Ah, no. Otro amigo. Déjame matar a este güey que está aquí. Con el tiranito yo no me meto, amigo. Bueno, sí. Lo voy a realizar. Pues al tiranito no le hago nada, amigo. The fuck. ¿En serio? Me voy a 20. Me voy a ir. No, no estoy yendo. No sé cómo escape, pero... ¿Pero? No. No, no. No, no. Lo mató. Bueno, tío. La una. Ay, que le estuvo pegando toda la vida. Amigo, pero pues... Amigo, me quedé así. Podrías ganarlo, pues. Ah, pero o sea... El Saniago, o sea... Güey, no hizo nada. Ay, qué pedo. El Saniago. El Saniago. El Saniago y el Saniago. No mames. Yo te dije. Güey, se pasaron de gotza. ¿De gotza? No mames. Mira, ahora te dice que completaste cuatro misiones. Ah, amigo. Los noviecitos, mira. El Cacao Nips y el Cacao Cat. Mira, mira. El efecto, el efecto. Mira, se buguea. Se buguea. Se muere. Para explotar. ¿De mierda? Amigo, te están muriendo. ¡Mierda! Amigo. Es que era súper eficaz. Lola, amigo. Le sabes. Le sabes casi... Ay, mierda. Pero a mí no era súper eficaz, guatemala. Qué clase de jugada fuese. Se muere. Buena, amigo. Esparte. Ya andan tres güeyes todavía. Ah. Adiós. Hola. Amigo, ¿puedo darle al pendejo ese? Le echo turbo. Ahí está. Me congelé. Le echo. Le echo. Le echo. Ah, yo también me congelé. Nos congelamos. Oh, bien. Ah, iba a agarrar una valla. Yo también. Eh, ¿un peso? Amigo, hay que grabar un dual lock para que cuando empecemos llegas en 5. 4, 3, 2, 5, 2, 5. Ego, random lock del Pokémon Skalgoty. La saca, amigo. Si me dio ganas. No. Me dio ganas de jugar un... 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 Un lock. Un lock. No, no dije de qué, pendejo. No, de lo que sea, de lo que sea. Y no sé, ¿por qué lo mandamos a saber? Sí. Eh, en esos güeyes. Que venga. Si lo quieres robar, si lo quieres robar. Si lo quieres robar, si lo quieres robar. Pero por qué no atacó. Lo va a robar. Puta. Pero atáquenlo. Baño. Literal, amigo. Literal, amigo. Amigo, ¿cómo mata? O sea... Bullshit, en plan. Bullshit, en plan. Bullshit. Güey, muérete. Muérete. Güey. Ya está cancelé el ataque pensando que ya se había acabado el pinche vida del pendejo. Ahí viene el Lucario. ¿Qué ven? Viene otro... El Lucario de Carlos. Oh, Dios. Pero yo me voy a leveler. Me mata uno. Me cagas, me cagas, me cagas. Que te mato, no. Que te va a dejar que... Me digo, ya. Ah, yo le estaba pegando el mambo. Soy yo mismo. Pero me acerqué a ti por si aquí. Güey, ¿por qué vinieron todos aquí? Sé que somos los putos Amor, pero tranquilo. No, yo no soy. Ay, me iba. Ah, sí. Mátame. Vaos. Y el mambo, también. Ya perdimos. Ya perdimos, verga. ¿Puedo ganar? ¿Súper eficaz contra los dos? Joder, eh. Este güey no hace nada y... Se llevó el último golpecito. Llegó bueno. Mira, se lo ha robado ahí. Mira el penejo, mira el penejo. Mira el penejo, mira el penejo. ¡Pues su puta madre! Y se estaba burlando, mira. Por eso se quedó quieto para grabar el momento en el que... ...se robó. Pues se queda quieto porque... ...literal está esperando a que hagamos las cosas. ¿Qué? ¿Qué es eso? Tú, 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 tú. Mira el geninja. Me quitó todos los bufos. Ah, podemos anotar, amigo. No anoté. Me cae. Abajo. Güey, la línea de abajo. Qué pedo, Saula. Inténtenlo, por favor. No, se lo hicieron. Amigo, me lo robó. ¡Lo robé, amigo! ¡Lo fue, amigo! Güey, les sabes, eh. Yo me robé las kills. ¿Sí? Lo que importa, yo creo. Nos van a caer encima, ¿verdad? Sí. ¡Sí! ¡Qué escudo! ¡Un segundo! Bueno. Bueno, y también. ¡Corre, amigo! ¡Ahí arriba! Joder, es que nos dan un segundo de descanso. Están todos literalmente. Están enfuleando la verde, güey. ¡Ay, güey! ¿Qué? No la tiene a la ultimate, digo. Eso perdió. Vamos, vamos, vamos. Joder, sin congelarnos. Ahí está. Amigo, es que el megaobjeto este... Lo usan los de la UGOLIC. Viene el sider por abajo. Ah, lo delete. A ver, ese güey. Lo desintedramos. Ya, yo voy a intentar romper abajo. Y el rotón va a desaparecer si llega el amigo. No, hace eso que sí. Como ya lo activamos. Mira, ves, no desaparece. Sigue así. Está madrid. ¿Cuál es? ¡No digo no! ¡Se la ulti! ¡Joder! No se muere. No se cagó. Se lo mata, se lo mata, amigo. Confía. 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 Pero el rotón no llega. No, no llega. Pero sí hicieron esa shit, así que ya da igual. Tío, tiene la imagen del rotón, miren. O sea, más gota imposible. Voy a saltar abajo. ¡No! ¿Por qué está arriba? Joder. Me cagas, Lucario, me cagas. En el momento que salte para arriba... ¡Tro cien puntos! Bueno, amigo. Antifendejo. Por un segundo dije, porque el Grendin ya está notando en su bloqueo. Quiero vengar el Lash Ketchum. Me digo, me robaste el aquí. ¿What? ¿Yo estoy acá? ¿Hola? Ah, no. Un idiota. Un punto... Un punto en su jeta. Por aquí no vengan. ¡No! Ocho puntos, amigo. ¿Cómo te quedaron? Ahora el Pokegot. Bueno, yo maté al Sylveon. Se hace que sí llegó. ¡No! ¿Por qué te vas a estar aquí? ¿Por qué? Güey, luego viene el otro. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Me salvaste! Adiós. Voy a anotar. ¡Rápido! ¡Sí llegó! ¿Se lo mató? ¡Buena, tío! MVP. Literalmente MVP. No, mami. Bueno, no. Te 50, mierda. Ya, mami. Bueno, no. Porque... No, mami. No robó todas. Es como el 100%. O sea, si se hizo 15. 15 son nuestros. Adiós. Es que el último, el Dragogogon está bien cool. Pero sí, sirve a veces. Lo... Y... No, no. Es que... ¡Migo! Sigo en... ¡16 asistencia! 15 kills las que te dije el gotio amigo imagina yo no noté nada porque me mataron y